...nuestro álbum, pues necesito más y ya lo tendrán en sus manos, llevará por título maestro de rock'n'roll para toda la banda que le guste este pinche ruido, por favor visítenos en nuestra página de Facebook así nos encuentran como delirio fatal, muchas gracias cabrones y esta rola que vamos a tocar a continuación se llama Después de Todo y la quiero dedicar para todas las nenas hermosas, pero sobre todo traicioneras cabronas, si dice así ¡Gracias! Ahora vamos a bailar cabrones ¡Gracias! ¡Gracias! Si, todavía no me has podido olvidar, es que de tu corazón no será fácil volar Todo ese amor que te dé y te monta nada de bailo a la Y eso te dice, no vas a poder comprobar Me dará tu dolor, no te lo soportar De que no te lo harás De que no te acoso, te he visto llorar La tristeza flora en tu alma, así que no va a la felicidad Cada día que me ha sido y me va a volar La tristeza flora en tu alma, así que no va a volar La tristeza flora en tu alma, así que no va a volar La tristeza flora en tu alma, así que no va a volar Me convertiste en mi vida, en mi razón para respirar Y eso es algo que yo no te voy a negar Me dará este dolor, no descansar nada Me dará una pasión en tu alma, así que no va a volar La tristeza flora en tu alma, así que no va a volar Pues de todos nos seguimos amando igual Pues de todos nos seguimos amando igual ¡Padre Matta! ¿Cómo se siente?